Conocentes del RIMAC con Romina Caballero. Romina, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, compañeros. Así es, nosotros nos encontramos al interior del Fuerte Hoyos. Y lo que estamos viendo en este momento en pantallas son los 21 camiones que contienen las más de 300 toneladas de ayuda humanitaria que van destinadas para el norte del Perú. Y esto ha sido posible, por supuesto, a la colaboración de América Noticias, Canal N y al Ejército del Perú. Precisamente me encuentro acompañada del Comandante General del Ejército, Luis Humberto Ramos Hume. ¿Cómo está? Muy buenos días, estamos en vivo para Canal N. Cuénteme acerca de este trabajo que hemos realizado en conjunto. Ante todo, buenos días. Efectivamente, desde el inicio de apoyo a los desastres naturales hemos realizado una serie de actividades en diferentes lugares. El día de hoy estamos llevando lo último de ayuda humanitaria que ha habido en los almacenes, gracias a la colecta que ha realizado Canal N con América Televisión. También la colecta que ha realizado el Ejército en el distrito de San Borja y la colecta también realizada por el Comité Femenino de Apoyo en la Familia Militar. Y también estamos llevando algunas herramientas que han sido más, un purificador de agua y también una cocina de campaña, que van a ser dejados en todos los lugares que han sido afectados por los desastres naturales en la zona norte de nuestro país. ¿Desde cuándo ustedes se encuentran haciendo este trabajo en conjunto con América Televisión y Canal N? Nos encontramos prácticamente desde el mes de febrero porque fueron el inicio de las colectas que Canal N y América Televisión realizaron en los locales y que han ido hasta pocos días atrás siendo almacenadas en diferentes almacenes y que han sido distribuidas con anterioridad y esto prácticamente ya es lo último. Estábamos esperando que se restablecieran las carreteras, los puentes porque, como ustedes sabrán, no había comunicación con el norte del país. Sin embargo, ya las carreteras no están totalmente restablecidas, pero hay pases para llegar hasta Tumbes. Entonces no vamos a tener ningún problema en la distribución de este material. Y precisamente para hablar de este evento de solidaridad que hemos realizado durante tanto tiempo, estamos en compañía del Gerente General de Recursos Humanos de Canal N y América Televisión, el señor Luis Bedoya. Muy buenos días. Se ha despertado muy temprano para estar aquí acompañándonos. Cuéntenos, ¿qué es lo que básicamente estamos transportando en estos 21 camiones del Ejército? Bueno, antes que nada, buenos días y antes que nada siempre un agradecimiento total a la población peruana por su generosidad y solidaridad en el transcurso de toda esta campaña en la cual estamos con América Televisión desde los últimos días de enero y los primeros días de febrero. Actualmente están yendo 21 camiones con ayuda humanitaria, principalmente agua y alimentos no perecibles. ¿Hacia qué zonas estamos yendo? Estamos distribuyéndonos para el norte del Perú, ¿así es? Estamos yendo hasta el norte del Perú. Vamos a tocar cerca de 7 sitios durante los siguientes días. Hasta Tumbes vamos a llegar. ¿En ese momento todavía se puede colaborar o ya estamos terminando esa campaña? No, ya estamos terminando la campaña. Estamos ya llevando lo último que teníamos y ya la campaña ya está, ya la hemos terminado. Increíble realmente cómo ha sido la colaboración de la población en este evento que, bueno, nos ha azotado a gran parte del país. Y para finalizar este enlace le quiero pedir, por favor, Comandante General, que sea usted quien dé la orden para que estos camiones ya puedan avanzar y llevar la ayuda que tanto están esperando nuestros hermanos del norte. Bueno, ante todo, un agradecimiento especial a todo el pueblo peruano que ha contribuido de manera desinteresada, apoyando con agua, con víveres, con prendas de abrigo para todos los danificados del norte. Creo que ha sido una oportunidad en que se ha visto la unión de todos los peruanos y que hay que resaltarlo. Y también el gran apoyo de los medios de comunicación. Así es. Y esa campaña, bien lo dice, hemos sido una sola fuerza en este evento, ¿no? Efectivamente. Yo creo que todos los peruanos hemos sido una sola fuerza, sin distinciones, y nos hemos solidarizado con todos los danificados en los lugares que han afectado el cambio climático, como son las lluvias, inundaciones y los huaycos. Yo creo que eso es lo más importante que hay que resaltar en esta oportunidad. Muy bien, le agradezco muchísimo. Entonces, vamos a dar inicio a que se puedan encender los motores de estos 21 camiones y que puedan ya partir de aquí, del interior del Fuerte Hoyos. Efectivamente, vamos a dar la partida del inicio de este desplazamiento, llevando la ayuda humanitaria a toda la zona norte del país. Muy bien. A su llamado. Adelante. Se procederá a dar inicio al desplazamiento hacia la región norte de la ayuda humanitaria. Bueno, tremendo realmente el ánimo solidario que han tenido los peruanos para llegar hasta las instalaciones de América Televisión y Canal N y traer todo tipo de colaboración, desde alimentos, pasando por zapatos, ropitas, juguetitos, veíamos bolsas también con algunos textos escritos, dándole fuerza a los danificados quienes se iban a recibir. Está bien, la cantidad de camiones a gusto, la verdad que le da muchísimo gusto. Son enormes. Nosotros lo vemos aquí en las afueras del canal cuando vienen todos los miembros de las Fuerzas Armadas, soldados, personal técnico, y están constantemente trabajando, cargando los camiones inmensos que tienen ahora en el ejército de camiones MAN que vemos, que van a llevar, trasladar precisamente la ayuda al norte del país. Muchas gracias a las Fuerzas Armadas y a todos ustedes por colaborar. Entonces, ustedes colaboran, hacen llegar su ayuda. Aquí tenemos toneladas de ayuda esperando ser trasladadas. Y, por supuesto, le agradecemos a las Fuerzas Armadas que puedan completar el círculo y hacer esta ayuda llegar a las personas que están toneladas. Sí, y un agradecimiento especial y reconocimiento también a personal del ejército, quienes desde muy tempranito están en los almacenes de las instalaciones del canal, ordenando, revisando y, además, subiendo toda esta mercadería a los camiones y organizándola. La verdad es que, y hay que decirle a muchísima gente que está involucrada en esta ayuda, en el hecho de que al final llegue a las manos de la gente damnificada, de quienes necesitan, pues, una latita de atún, algo de ropita. Recordemos que todavía hay 30.000 personas viviendo en Carpas solo en el norte del país. Así que, realmente, toda esta ayuda va a ser bien recibida y muy necesaria, además, hasta que se resuelva y se vaya reconstruyendo este sector. 6.39, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.